Hola amigos, ¿cómo les va? Soy el doctor Eduardo Sholkoff y voy a hablar hoy específicamente acerca de las personas en diálisis y el uso del donador de cisteína. Las personas en diálisis obviamente tienen que seguir absolutamente todo lo que le dice el nefrologo. Es muy importante que entiendan el concepto del donador de cisteína. Lamentablemente las células de todo el cuerpo de la persona que está en diálisis, debido justamente a la falta de riñón y a la diálisis periódica cada dos días, las células sufren pequeños problemas todo el día debido a la gran cantidad de creatinina que tiene el cuerpo y de esos productos que no puede sacar por 48 horas el cuerpo. La persona obviamente sufre de problemas en la piel, problemas en el pelo, problemas de erección, depresión, cansancio posterior a la diálisis. No importa que la diálisis sea debido a una nefropatía diabética, a una nefropatía hipertensiva o a una nefropatía debido a las múltiples enfermedades que abarcan ese 10% que no son ni hipertensión ni diabetes, realmente el donador de cisteína les puede ser muy útil. Número uno en el aspecto de la piel. Número dos en el cansancio posterior a la diálisis. Número tres en mantener tus células desoxidadas. La oxidación es lo que produce el envejecimiento celular. El donador de cisteína desacelera el envejecimiento celular. Permite que el envejecimiento tanto del cerebro, del corazón, del pulmón o del hígado mejore o se enlentezca. Permite muchas veces que vuelva el deseo de erección, que vuelva la erección. Inclusive muchas personas han tenido posibilidades de tener eyaculación después justamente de empezar a usar el donador de cisteína. Ni por supuesto seguir un régimen ya sea diabético o pertenso estricto con lo que le dice el nefrólogo. Les pido por favor que no usen más que el donador de cisteína. Ningún agregado, ninguna cosa que tenga creatina, etcétera, en general no indicada debido justamente al problema muscular y que la creatina aumenta la posibilidad de tener productos de degradación del nitrógeno. Entonces vamos a usar el donador de cisteína solamente y lo vamos a usar hasta un nivel de 20 gramos. Si hay alguna persona que le está explicando esto, sabrá cómo hace para convertir esos 20 gramos en sobres o en dos sobres. Es muy importante que sepan de que algunas personas sí usan tres sobres, pero tienen que considerar esos 10, 20 o 30 gramos que vayan tomando de proteína dentro de la proteína general que le permite su médico. Con esto les digo también que existe un producto, un NRF2, un estimulador del gen NRF2. No estimula directo al gen, sino que estimula un factor epigenético que permite también elevar el glutatión de todas las células y de esa manera tener menos posibilidades de tener muchísimas otras cosas. Tanto el donador de cisteína como el estimulador NRF2 mejoran la inmunidad de esta persona, degradada o disminuida debido a su condición nefrológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del COVID o en el caso de la influenza severa va a tener menos posibilidades de entrar al hospital, un factor fundamental para no morir debido a la enfermedad. Ojalá todos estuviésemos tomando el donador de cisteína para bajar la cantidad de enfermedades severas y muertes debido justamente al COVID, algo que apareció en la literatura italiana y en el PubMed y ustedes lo pueden hacer un search. Les agradezco mucho. ¡Gracias!